¿Cuál es la causa más importante que tenemos en América Latina? Creo que es la causa más importante que tenemos en América Latina. Son esas tres, lo de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y lo que me incumbe a mí particularmente porque es una causa que están liderando muchos jóvenes. Lo vemos el 11 de junio en Cuba, salieron a las calles a protestar. Y creo que es un problema que nos incumbe a toda América Latina, especialmente a los jóvenes de la región en solidaridad con ellos. En América Latina lo que hacemos es un trabajo con la Fundación Libertad y la Fundación Internacional de la Libertad, que es muy vandallosa. Tratamos de hacer reportes sobre lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, siempre poniendo el foco en las dictaduras. Nos vemos también a nivel regional y ahora estamos empezando con otros continentes, como es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Irán. Es una forma también de comunicarnos porque ese reporte va a muchos políticos importantes a nivel regional, personas académicos. Entonces tiene que tener ese fruto y es algo que para sí está comenzando. Bueno, la verdad que nos llega mucho a conocerla, saber mucho de su lucha, lo que está pasando, ¿no? El perder de acompañar, que es lo que tratamos de hacer muchos desde afuera, especialmente los que no somos cubanos, ¿no? En solidaridad con lo que le ocurre, así que nada, estar con ella, lo que podamos aportarle, seguir ayudando y especialmente seguir presionando para que no vuelva a pasar algo similar a lo que le ocurre a ella. Es una locura total que ocurra eso en Argentina, ¿no? A pesar de que no somos un país tan fuerte democráticamente como pueden ser otros, pero somos una democracia, negarle a entrar a un ciudadano es algo que nadie siquiera se lo imagina desde acá en Argentina y en ningún otro país de América Latina. Es difícil de creerlo para nosotros. Nosotros conocemos estos casos solamente por lo que ocurre en Cuba y vemos que se empieza a repetir en Venezuela, en Nicaragua, que ahora también nos están dejando entrar a algunas personas, pero es algo que ocurre propio de estas dictaduras, que en ningún país democrático del mundo ocurre que un ciudadano de su propio país no pueda regresar a su casa. Sí, bueno, pasó, ocurrió esto en México, ocurrió en la ciudad nacional, en la marinera del presidente López Obrador, y una de sus voceras, que tiene un programa donde se dedica a escuchar a opositores, a ciudadanos que están en contra de su gobierno, dijo que yo era como el fundador de una empresa, de una institución que se llamaba Atlas Network, se creó en 1981, o sea, yo no había nacido, o sea, 20 años antes de que yo naciera se creó esta fundación, y ellos decían que yo era el fundador, antes los datos que yo tenía. Lo más particular es que exactamente lo mismo que dijeron fue lo mismo que habían dicho anteriormente en Cuba, exactamente lo mismo, la misma persona que apareció en los medios cubanos, diciendo que era la fuente de la información, era la misma que apareció en México, exactamente lo mismo. En Cuba salió en la mesa redonda, Randy Alonso, y parece que Randy Alonso se convirtió con un fanático mío, me mencionó varias veces, dijo que yo era de la CIA, que ahora tiene una parte sobre el cubano que yo entrevistaba, estaba muy enojado de ese señor, y Confila, el Confila también, Confila me sacaron varias veces, se ve que están muy pendientes de las redes sociales mías, porque siempre publican los tips mías cuando hay algo que les conviene. Creo que va a ser un panorama muy complicado lo que se vive en la región, sabemos que Lula, bueno Lula fue uno de los fundadores de Foro de San Paulo, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas que con una posible victoria Lula se va a volver a enviar ayuda a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y además hay que analizar todo el panorama regional, tenemos a Petro en Colombia, ¿no? Un estado que patrocina el terrorismo y que viola los derechos humanos no puede ser garante de paz de nada. Bueno, es muy difícil entender por qué el gobierno argentino apoya una dictadura, ¿no? Principalmente por lo que pasamos aquí en Argentina, que tuvimos una dictadura, este propio gobierno vive hablando constantemente de los derechos humanos, de lo que pasó en las dictaduras, y después vemos que están apoyando a una propia dictadura como la que tuvimos en Argentina, o peor, porque la dictadura cubana son más de 60 años de dictadura, o sea, no hay comparación con lo que ocurrió allá, todavía sigue esta nuestra dictadura. Entonces, es inentendible y a nosotros, los argentinos, creo que en su gran mayoría nos da vergüenza que el propio gobierno que tenemos se solidarice, no con el pueblo cubano o de Venezuela de Nicaragua, sino con los propios dictadores de estos países. Yo creo que la situación que está en Argentina en las próximas elecciones, eso va a cambiar, es lo que yo espero, y creo que Argentina posiblemente vuelva a estar del lado de los pueblos de Cuba, de Venezuela de Nicaragua, que están luchando por la libertad y por la represión. Bueno, yo creo que desde lo que ocurrió en el 11 de julio, me parece que se perdió mucho el miedo en Cuba, los cubanos comenzaron a hablar, comenzaron a expresarse, salieron a las calles, fueron protestas realmente históricas, que no pasó ni siquiera, ni algo similar con el maleconazo en 1994, lo que pasó en el 11 de julio, parece que va a ser un antes y un después en la historia cubana, creo que lo vamos a recordar así, porque se rompió, se rompió todo ese miedo, se rompió todo ese silencio, y creo que la libertad está cada día más fuerte, lo que estamos viendo. Hoy por ejemplo, en estos últimos días, últimos meses, a veces hay más protestas todos los días en Cuba. Este tipo de cosas que van ocurriendo, son señales realmente muy contundentes, y es un proceso que viene desde el 11 de julio, o antes con lo que se confunde el 11 de julio, hasta la actualidad. Yo creo que las cosas van a cambiar, me parece que el camino, esta pérdida total del miedo, ahora de expresarse siempre, de que no hay una vuelta, me parece, después del 11 de julio, es una gran señal y es una esperanza por muchos cubanos, para toda la región. Bueno, yo creo que América Latina le debe mucho a los ciudadanos cubanos, al pueblo cubano, yo creo que en América Latina le debemos mucho, por muchas complicidades que han ocurrido en estos últimos 60 años para mantener esa dictadura, me parece que hay una nueva generación, muchos jóvenes de toda la región, que ya no piensan de esa manera, que están cambiando la forma de hacer las cosas, de organizar, que quieren libertad, que quieren democracia. Hay toda una nueva, llamada generación de jóvenes que están peleando por la libertad, y creo que en América Latina las tres causas principales van a ser Cuba, Venezuela y Nicaragua, y principalmente Cuba, porque es la cabeza de todos los otros males. Entonces creo que va a dar una esperanza con esta nueva generación, va a dar una esperanza con todo el avance de las tecnologías, no con información, porque sin las redes sociales no hubiera ocurrido el 11 de julio. Entonces creo que hay mucho por hacer, que hay mucha esperanza, hay muchas ganas de libertad, no solamente en Cuba, sino creo que va a pasar en los próximos días en América Latina. También puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias. 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 Gracias.